Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida buena! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida buena! Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta... Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. Muy buenas tardes. 15.05 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16. Mi nombre es Fernando Alonso y me acompaña Marcelo Batis. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Una tarde, la verdad que bastante calurosa en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Era para sacar las remeritas casi. Sí, sí, sí. 22.8 la temperatura en este momento. Estamos con Pilar Wolfert en la producción periodística y con Javier Martínez en la operación técnica. Ojo, Marcelo, que este veranito en agosto... Bueno, aprovechemos mientras lo voy. Este veranito en agosto se termina pronto, ¿eh? No sé por qué dicen que ya mañana empieza a bajar la temperatura. Está previsto para el miércoles máxima de 16, para el jueves máxima de 15 y mínima de 8. Para el viernes algún pronóstico de lluvia y mínimas de 6. Y el fin de semana dice que va a estar entre 9 y 15 grados y sin temperatura, digo, sin lluvia y con un lindo sol. Así que probablemente sea un domingo para votar, no muy temprano, si no quieren tomar el riesgo de que dar como autoridad de mesa, volver a casa y preparar el asado. Típico domingo de elecciones. Unas elecciones que están en esta última semana complicadas por el contexto internacional. Y no es que los problemas argentinos tengan que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sino que cualquier problema que hay en el mundo hace a la Argentina extremadamente vulnerable. Hay un ranking que elaboró la agencia Bloomberg, a la que no se le puede adjudicar un criterio político, en todo caso tiene una mirada muy promercado de la economía, ubicó a la Argentina como la economía más vulnerable en el mundo. Por lo menos entre los países emergentes, por lo menos entre los países que tienen una trayectoria vinculada a los mercados, que están con gobiernos democráticos y economías libres. Ubicó a Argentina como el país más vulnerable en el mundo. Y eso es lo que se reflejó ayer cuando el dólar pegó un salto de 80 centavos, un peso en algún momento, después recortó un poquito. Eso es lo que pasó ayer cuando el riesgo país se disparó más de 100 puntos, arriba de los 900 puntos, 904 cerró, estuvo también un poquito más arriba. Eso es lo que pasó ayer con la caída muy abrupta de todas las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street y por supuesto también las que cotizan en la Bolsa de Comercio porteña. Cualquier señal de problemas en el mundo repercute mucho más fuerte en la Argentina. Y esto tiene mucho que ver con medidas tomadas por este gobierno, como la apertura irrestricta del ingreso y salida de capitales, lo que hace que permanentemente entren capitales especulativos a participar de la bicicleta financiera, pero que ante cualquier temor enseguida se van del país generando mucho ruido. Y esto es lo que tiene que ver cuando la economía argentina hace dos años que está en recesión y los pronósticos son que va a continuar recién el próximo año, se habla de una pequeña planicie, no recuperación, sino mantenerse por lo menos en el piso que parece encontrar este año. Por más que uno quiera ver fantasmas en el exterior, la inestabilidad cambiaria financiera que se va a dar esta semana está muy asociada a todas las medidas que se tomaron en la economía argentina. Y es muy interesante porque ayer pegó un salto el dólar, hoy parecía que iba a recortar y que iba a acomodarse mejor porque en algún momento se especuló con que China daba marcha atrás con la devaluación del yuan a partir de esta sanción moral, porque todavía no es otra cosa, del gobierno de Estados Unidos que declaró a China como manipulador de monedas, término que descubrimos en estas jornadas, hasta ahora no lo teníamos registrado. ¿Vos, Marcelo, le conocés copyright a este manipulador de monedas? Manipulador de monedas, nunca lo había escuchado, pero sí, evidentemente no implica por el momento ninguna sanción efectiva, es simplemente un calificativo. Sí, aunque el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a hablar con el FMI para obligar a China a abandonar esta posición. Lo personal intenté contactarme con alguien del fondo que me explique qué es lo que podían hacer, no contestaron los voceros del fondo. El FMI incorporó a la canasta de monedas en la cual evalúa los créditos que después da a los países, se llama DELJ, Derechos Especiales de Giro, es una canasta de monedas, incluyó al yuan, con lo cual habilitó a que todos los países puedan tener yuanes en sus reservas. Así que algunos especulaban que podía ser alguna medida para restringir la cantidad de yuan en cartera o alguna medida por ese estilo, pero no está claro qué es lo que quiere el gobierno de Donald Trump. Lo cierto es que mientras la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, intenta un manejo muy fino para mantener el crecimiento de la economía sin expectativas de inflación y sin generar, y esto es lo que en la Reserva Federal están haciendo mucho, mucho, mucho hincapié en lo que surge de todas las declaraciones, sin generar una nueva burbuja especulativa de crecimiento, esto es, que los mercados crezcan más rápido que el conjunto de la economía, generando después desequilibrios, por ejemplo, en el sistema financiero, que terminen dañando ese crecimiento económico, eso era lo que estaba llevando, intentando llevar adelante la Reserva Federal, las declaraciones de Trump rompieron con toda esa lógica, Trump quiere un crecimiento rápido que probablemente no sea vigoroso, probablemente no sea sustentable, pero que por lo menos lo ayude en la campaña electoral. Con ese antecedente, las declaraciones de Trump decía, rompieron la lógica de la Reserva Federal y generaron un ruido en todos los mercados que difícilmente se estabilice en pocas jornadas. Podemos vivir calmas como la de hoy, donde las primeras versiones hablaban de una posición china más contemporizadora y que después parece que no fue así, entonces el dólar bajaba en el mundo, después volvió a pegar un salto, el riesgo país bajaba, después volvió a subir, ahora estaba abajo de los 900 puntos, pero todavía muy cerca. 890 creo. 890, el último dato, sí, están en esa zona, siempre decimos 890, como dice acá Marcelo, había llegado a 886, había abierto 904, está en esa zona. Ahora, siempre decimos, siempre aclaramos en este programa, arriba de los 400 puntos el país está en default, arriba de los 600 puntos está con una crisis, arriba de los 800, 900 puntos exactamente lo mismo. Son bonos altamente especulativos de un país considerado con una crisis de pago que no va a poder afrontar el pago de su deuda. De hecho, Argentina no entró en default por la ayuda del FMI, porque los mercados ya no le prestan más. Pero bueno, estas situaciones de inestabilidad se van a vivir a lo largo de estas jornadas. La última ante las elecciones la paso. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que ahí sí pueden determinar un sendero más claro de cómo va a ser la economía, por lo menos hasta las elecciones presidenciales de octubre. Una diferencia menor a 4 puntos va a tranquilizar a los mercados y darle un aire de festejo al gobierno, hasta poder tirar para atrás el dólar, hasta retroceder algunos centavos. Entre 4 y 6 vamos a tener algo de ruido, porque los mercados van a estar especulando de si lo recorta o no lo recorta, si se termina la especulación financiera o van a poder seguir en esta economía altamente especulativa. Y entre 6 y 8 probablemente el lunes abra con movimientos más abruptos del dólar, más abruptos del dólar, con movimientos más significativos en la venta de bonos y de acciones. Si supera los 8 puntos puede ser un lunes negro seguramente en la economía. Eso es el contexto en el que vamos a vivir estas próximas jornadas, con la política, con discursos muy fuertes, muy agresivos, como el del presidente, el tweet del presidente de este fin de semana, pidiendo que lo voten sin importar por qué, sin dar explicaciones y diciéndolo que lo van a hacer, con periodistas que antes sí eran imparciales y que ahora opinan que sólo votar al presidente es ser democrático, que votar a la oposición de Alberto Fernández es ser antidemocrático y que votar a José Luis Espert o a Roberto Labaña o a Nicolás del Caño es ser funcional a esos antidemocráticos opositores. Una lectura que claramente es la que transmitió el gobierno que quiere hacer creer que sólo hay una posibilidad de ser buenos en la Argentina y que es ser malos, ¿no? Porque esto claramente no ha sido una buena gestión. Precisiones. Precisiones. El programa para estar informado presenta a sus anunciantes. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Asindar. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Adenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com.ar En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo. En Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años, con el objetivo de producir más y mejores combustibles. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en Real Estate. Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar, Pensá en RCT. 230 departamentos equipado con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al bar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 12 megasalones de usos múltiples para más de 600 personas. Cuatro office, anfiteatro, varios quinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT. Demasiados atributos para un solo aviso. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. 15, 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con esta temperatura de Orocos. 22,8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y pronóstico de lluvia para el viernes. Y después, de nuevo, jornadas de sol para el sábado y para el domingo de elecciones. Tenemos en línea a Marina Dal Poyeto, directora ejecutiva de la consultora ECOGO. Marina, buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Marina. Estamos en estas jornadas de alta volatilidad, donde se ha mezclado la campaña preelectoral con el contexto internacional y uno se pregunta qué puede pasar. Sí, a ver, era esperable que en la previa a las PASO hubiera alguna toma de ganancias después de una dinámica de cerca de dos meses, donde tuviste un rally financiero. No, este, si querés, coordinado con un escenario de liquidez global, en un contexto donde, no, el gobierno se le habían alineado de alguna forma a los planetas. Entonces, la incorporación de Miguel Ángel Pichetto a la fórmula, junto con la posibilidad del, que le dio el Fondo Monetario de Intervención del Mercado Cambiario, y este escenario de liquidez le había permitido al Banco Central aumentar su posición de intervención en el mercado de futuro, se hizo una caída fuerte en el riesgo país, o sea, y esto, digamos, se venía iterando, o sea, esta iteración de, uno venía, esto había arrancado como un problema financiero que había contagiado a la economía, la economía contagiaba a la política, y te diría que era la política la que empezaba a contagiar, ¿no?, los financieros, de alguna forma se te había cortado, y tuviste estos dos meses, este, donde veías una mejora, este, siempre de atrás, pero una mejora, digamos, en las expectativas del gobierno, digamos, en una competencia que el mercado seguía visualizando como binaria. Entonces, en la medida que te acercabas a las PASO, donde la diferencia se venía achicando, pero tenías la moneda tirada en el aire, o sea, todavía nadie se anima a darte un resultado, hubo una toma de ganancias que arrancó hace unos 10 días atrás. En los últimos dos días lo que tuviste fue un fenómeno adicional que vino de afuera, originado primero en un movimiento de la tasa de interés que tuvo gusto a poco para el mercado, la Reserva Federal bajó un cuarto de punto la tasa de interés el miércoles pasado, y la expectativa era que baje medio punto, pero la expectativa era que dé una señal de que la tasa de interés iba a seguir bajando, y eso no estuvo, ahí tuviste una primera corrección, que tuvo lugar como una fortaleza del dólar a nivel global, o sea, todas las monedas se devaluaron contra el dólar, pero esa corrección siguió de largo después de un tuit de Trump donde le avisó a China que le ponía aranceles, y atrás de eso vino una reacción de China el lunes a la mañana devaluando su moneda, y atrás de eso vino de nuevo el secretario del Tesoro americano pidiéndole al fondo que investigue a China por ser un manipulador de divisas, y esa historia generó una corrección, de nuevo en los mercados a nivel global, que tuvo su correlato, digamos, en la Argentina que tenía su dinámica propia la previa a las elecciones, te diría que una parte del salto cambiario estuvo originado, si querés, en ese movimiento precautorio previo a las PASO, y lo que dice en los últimos tres días vino directamente de afuera. O sea, esa escalada tuvo, si querés, un freno, ayer a la noche, donde, de alguna forma, tanto Trump como Estados Unidos como China venían escalando en esto que arrancó como una guerra comercial, pero que tenía correlato en una guerra de monedas, el Banco Central de China le puso un coto a la devaluación del yuan, y eso de alguna forma destabilizó, que es un poco lo que viste hoy, o sea, si la dinámica hubiera seguido como parecía ayer a la noche, hoy hubiera habido esto, una nueva toma de ganancias, lo que viste fue cierta tranquilidad. Ahora, la verdad es que estás en una escalada, digamos, que viene con esta dinámica ya hace, digamos, afuera, y viene con esta dinámica hace ya varios meses, donde la negociación, digamos, la negociación toma, digamos, tenemos un ribete, este tipo de ribetes, ¿no? Digamos, donde lo que ves es una escalada, que parece que no tiene fin, y de golpe frena, el mercado se tranquiliza, y volvés a tener una nueva escalada. Como correlato de todo esto, lo que tenés es una tasa de interés, la reserva, perdón, una tasa de interés de los bonos a 10 años, que ahí está en la zona de 1,70, y tenés al mercado, ya apreciando que la reserva federal va a bajar la tasa de interés en septiembre, y la va a volver a bajar en diciembre. Sí, ahora bien, Marina, discúlpame, Marcelo Batiste saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora bien, está bien, hoy se consiguió estabilizar un poco el tema de la turbulencia de ayer, pero ya en un escalón superior, porque el dólar está arriba de los 46. ¿Esto tendrá su correlato en la inflación de agosto, hasta ahora, digamos, de marzo, del pico de marzo, para acá venían descenso los índices de inflación? ¿Podemos anticipar, si viene bastante temprano, que en agosto se podía romper esa cadena y volver a subir? Ya, claro, vos venías... ¿Pensás que el tipo de cambio que tenés hoy, estás volviendo al tipo de cambio que... No, digamos, o sea, el dólar que... El valor del dólar de fines de abril, antes de que el Fondo Monetario le permita... Le dé la posibilidad de intervenir en el medio de la banda al Banco Central. O sea, el dólar había tocado casi 46, había vuelto y había quebrado la barrera de los 42 para abajo, y tuviste una escalada, ¿no? Esta que tuviste en los últimos, te diría, 15 días, donde el dólar vuelve a los niveles previos. Con la caída del dólar, bueno, lo que tuviste fue un descenso de la inflación, pero la inflación siguió siendo positiva, o sea, seguiste teniendo números de inflación arriba del 2%, abajo del 4,7% que le había marcado la inflación en marzo, pero todavía el dato de julio, que nosotros acabamos de publicar, digamos, en el participo del INDEC, nos da 2,3% en el mes. Y si la dinámica del dólar se hubiera mantenido estable, era probable que en agosto vos hubieras tenido un número que a lo mejor se hubiera ubicado abajo del 2. Básicamente porque ya no tenías aumentos en las tarifas, porque el precio de las naftas lo frenaste. Ahora, con esta dinámica del tipo de cambio, la verdad es que hay que ver, digamos, en qué medida se empieza a trasladar esto a precios de nuevo, digamos, una vez que el dólar vuelva a los niveles previos. Primero hay que ver dónde estabiliza el tipo de cambio, y después en qué medida vuelve, o sea, tenemos una tasa de inflación que seguía siendo positiva, que es baja en la comparación con los niveles que se va a estar en marzo, o en agosto, septiembre del año pasado. Yo no me animo todavía a tirar un número para agosto, pero es probable que no quiebre, digamos, el 2%, e incluso es probable que se ubique algo por encima del julio. Marina, parte de la política, o el centro de la política antiinflacionaria, está en la tasa de interés que se paga por la LELIC. El candidato de la oposición ya dijo que iba a bajar esa tasa de interés como una de las medidas, o primeras medidas para reactivar la economía. ¿Se está en condiciones de reactivar, se está en condiciones de bajar la tasa de interés de la LELIC? ¿Genera un conflicto eso? ¿Va a generar una dolarización muy grande? ¿Va a poner a la economía en alguna situación de crisis o va a ayudar a una reactivación? Yo lo que diría es que el mensaje ese era un mensaje con un condimento claramente político. Básicamente lo que hizo fue, calculó el costo, lo que se sumamente se llamaba el costo de oportunidad, de los intereses que se pagan por la LELIC, en función de cuántos medicamentos podían comprar o cuánto se podía pagar de aumento en las jubilaciones. Ese fue un mensaje político e inconsistente. Estás en un contexto donde hoy la tasa de interés es estrafalariamente alta. O sea, vos tenés una tasa de interés que hoy el Banco Central pisa en 62 y monedas, con una inflación en el margen, que si uno anualiza el dato de julio, el 2,3% de julio está más cerca del 32, la tasa de interés cerca de 30 puntos positivos. La tasa de interés que tiene dos contraindicaciones. Una es el impacto en términos de estancamiento y desplome del crédito del sector privado, pero el segundo es una tasa de interés que hace que el reloj de las LELIC empieza a correr muy rápido. Todavía participen niveles bajos en las LELIC como contracara de lo que fue el proceso del año pasado, de desfinanciación de la salida de capitales con reservas, o sea, parte de las LELIC se desarmaron contra reservas, parte de lo que eran las LEVAC en ese momento se desarmaron contra lauda del Tesoro, y parte de las LELIC se licuaron. Hoy pasaste a tener originalmente, te diría a fines de 2017, una relación LELIC en ese momento a PIB de 12 puntos del producto, hoy tenés una de 6. Ahora, son claramente un problema, son la contracara, si querés, como contracara de la licuación, que provocó ese salto cambiario, lo que se desplomó fue la demanda de pesos, y hoy para quedarse en pesos en un contexto de incertidumbre política, digamos, la exigencia es una tasa de interés muy alta. Como decís vos, la tasa de interés opera sobre la inflación vía tres mecanismos, digamos. La política monetaria opera sobre la inflación vía tres mecanismos. Uno es la credibilidad, que en Argentina el Banco Central no tiene credibilidad total. El segundo es vía recesión, o sea, como no pueden vender, las empresas no trasladan a precios o aumentan los costos. Pero acá está hace un año electoral donde el gobierno necesitaba impulsar un poco el consumo de cara a las elecciones, con lo cual ese tampoco estaba funcionando, y el que estaba funcionando era el atraso cambiario. Básicamente la tasa de interés tenía un objetivo fundamental, que es que el dólar no se mueva en un contexto de incertidumbre política asociado a un movimiento en los mercados globales. La verdad es que no tenés margen para bajar, de hecho el Banco Central está subiendo la tasa en estos días. Ahora, pasadas las elecciones, esta tasa de interés no es sostenible en el tiempo, con lo cual tenés dos mecanismos. Un mecanismo es, una vez despejado el riesgo político, la demanda de pesos se estabiliza a una tasa de interés más baja, entonces la solución al problema de las del ICCS, bajando la tasa de interés, esta sobre tasa de interés real que tiene un componente de incertidumbre político muy alto, ahora si eso no ocurre, seguir vendiendo tasas de interés tan altas, la verdad es que la economía tiene un problema y en todo caso vas a requerir una solución distinta. Pero plantear esa situación, digamos, en mitad de una carrera electoral, tiene básicamente un objetivo político, que es un mensaje, te diría, a la sociedad, que probablemente muchos no sepan ni siquiera que son las del ICCS, pero fundamentalmente una búsqueda de alguna desestabilización, que la verdad es que cuando se dio ese mensaje a principios de la semana pasada, no te generó demasiado ruido en el mercado, el ruido en el mercado se originó desde dos días más tarde después del movimiento de la FED. María, te agradecemos mucho este contacto con Precisiones. No, gracias por llamar. Fue un gusto. Fue Marina del Poyeto, directora de la consultora ECOGO, una de las más grandes, importantes del mercado. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes, que si te sacrificas, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, frente de todos. Lista 503, Celeste y Blanca 2. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos. Y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 135A. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 12.215-1571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la nación. Lista 137A. Consenso federal. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Te lo dije. Te lo dije. Pero no me escuchaste. Te lo dije. Te lo dije. Precisiones. Precisiones. El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen. Precisiones. 15-35 minutos en la ciudad de Buenos Aires. 22 grados 8. La temperatura en este veranito de agosto. Y vamos ahora con la columna de Marcelo Batis presentada por... Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos equipado con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al bar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine. Teatro para 300 personas. Dos megasalones de usos múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices. Amfiteatro. Varios quinchos de libre acceso. Estacionamientos propios. Oficina bancaria. RCT. Demasiados atributos para un solo aviso. No es por decir, no es por decir decíamos, pero este sábado, bueno ya muchos lo habrán visto, lo habrán escuchado, el gobierno y la sociedad rural confirmaron por enésima vez que están en contra de las retenciones a las exportaciones, que si se las aplican es por una cuestión de urgencia fiscal y que ese impuesto al que calificaron, como siempre viene calificando, de injusto, de regresivo, de distorsivo, tiene fecha de vencimiento el año que viene. Se aclaró que en el 2020 se termina. Bueno, es una vieja costumbre de las autoridades argentinas, de todas las autoridades argentinas, no solo de estas, la de ser comentaristas de la realidad antes de ser los encargados de modificarla, ¿no? Los gobiernos que critican con dureza la presión impositiva son a la vez los que se encargan de aumentar esa presión. Y podemos seguir con los ejemplos de otros aspectos, no solo económicos, pero trataremos de no apartarnos del eje de este comentario. Y ese eje es precisamente el que estuvo implícito en el acto de este sábado en Palermo. Una cosa son los propósitos, los principios y otra la realidad, la necesidad, la urgencia. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, no solo con retención y con la eterna discusión sobre el impuesto a las ganancias, que si se baja, si no se baja, bueno, el tema es que a fin de mes hay que pagar las cuentas, ¿no? Y si nos ponemos un poco más incisivos, nos está de más recordar que hace 24 años aumentó el IVA del 18 al 21%, muchos no lo recuerdan, porque hace 24 años aumentó el IVA del 18 al 21% también de manera provisoria, ya van 24 años de provisorio. Y bueno, cada tanto en el diálogo entre la Nación y las provincias también tenemos el tema del propósito de eliminar ingresos brutos, ya lo hemos hablado de una vez, un propósito del que se viene hablando hace 30 años, y en el que solo no se pudo avanzar, no se pudo avanzar, sino que por lo contrario se fue en sentido contrario, y las alícuotas hoy son muchas más altas que hace 30 años. ¿Y por qué? Muy simple, un gobernador podrá tener toda la intención de eliminar ingresos brutos, pero a fin de mes tiene que pagar decenas de miles de sueldos a maestros, a enfermeros, a empleados administrativos, y no los va a dejar en banda en nombre de la eficiencia tributaria, ¿no? Bueno, con las retenciones pasa algo parecido, todos recordamos que una de las primeras medidas de Mauricio Macri a asumir la presidencia fue la eliminación de las retenciones a la exportación, dejando solamente a las de soja y derivados, a las que aparte les fijó un cronograma de reducción paulatina hasta una posterior eliminación. Ahora bien, la crisis del año pasado obligó a desandar ese camino, no por convicción, obviamente, sino por necesidad, y en septiembre del 2018 se reimplantaron las retenciones a todos los bienes y luego también a los servicios. Desde un principio se aclaró que la vuelta de las retenciones era con carácter provisorio y que una vez superados los premios fiscales se las iba a eliminar por segunda vez. Ahora bien, no hace falta ser un especialista para comprobar que ese discurso es bastante conocido en la Argentina. Hace 18 años que tenemos un impuesto al cheque que también nació como provisorio, ¿no? Y si queremos andar un poco más en la historia, el impuesto a las ganancias nació como el impuesto a los réditos allá lejos de hace tiempo, también con carácter provisorio en 1932. Sí, tenemos un impuesto provisorio de 87 años. Y las dificultades para eliminar esos impuestos eternamente provisorios, valga el oxímoron, no pasa por una maldad congénita de los gobernantes de turno, sino por la imposibilidad de hacerle frente a un gasto cada vez mayor. Se podrá discutir si ese gasto es justo, si es injusto, si hay o no impericia en la administración, o en toda discusión es válida, pero lo cierto es que el gasto está, hay que pagarlo. Volvemos a lo de siempre, cuando llega fin de mes, cuando se acerca la fecha de un vencimiento, no hay tiempo ni lugar para disquisiciones filosóficas si un impuesto es justo, si es regresivo, o lo que sea. Y en estos tiempos que corren, la Argentina no tiene acceso al financiamiento voluntario, en el mercado de capitales, como había hablado Fernando en un principio del programa, solo tiene la asistencia del FMI, con el que firmó un acuerdo que indica que este año deberá terminar con equilibrio fiscal primario, o con un pequeño desvío, y que en el año que viene tendrá que haber superávit primario. Para alcanzar esas dos metas se están contando las monedas, casi literalmente. Y en ese contexto la dificultad de volver a eliminar las retenciones radica en que se convirtieron en una moneda muy importante. Porque antes de su reimplantación, antes de septiembre del año pasado, representaban algo así como el 2,8% de toda la recaudación de la AFIP. Hoy representan exactamente el doble, y estoy hablando de un promedio, el 5,6% que en algunos meses llegó a ser el 8%. O sea, tomándonos, ciniéndonos nada más que al promedio de cada 1.000 pesos que recauda la AFIP, 56 pesos son dos retenciones. Uno podría decir que el 5,6% de la recaudación no es algo tan difícil de superar, que simplemente con un crecimiento equivalente de la economía las cuentas cerrarían. Bueno, pero el problema es que la economía argentina no crece. Y en los pronósticos más optimistas, el año que viene, repito, el más optimista dice que el año que viene crecería menos que la mitad de ese 5,6% que se busca eliminar. O sea, la pregunta es entonces, si Macri llegase a ser reelecto el año que viene, en el acto de inauguración de la exposición rural, ¿va a anunciar que cumplió con su palabra y eliminará las retenciones? ¿O volverá a invocar las razones de necesidad y urgencia para extenderlas un año más o dos? ¿Quién sabe? No nos olvidemos de algo, en lo que la historia económica argentina es aleccionadora, más allá de los principios, más allá de las ideologías, más allá de los propósitos, la necesidad tiene cara de hereje. O en este caso, la necesidad tiene cara de equilibrio fiscal. Fue la columna de Marcelo Batis que presentó... Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacelá bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos equipado con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa, dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al bar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. Dos megasalones de usos múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices, anfiteatro, varios quinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, demasiados atributos para un solo aviso. 15.45 minutos en la ciudad de Buenos Aires y vamos con algo de información institucional. OSDEPIN, la Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas, logró la certificación IRANISO 9001-2015 para el proceso de alta de afiliados en el área Padrones, lo que confirma que la Obra Social cuenta con un sistema de gestión de calidad, con políticas y objetivos definidos y una metodología de gestión enfocada en la transparencia, los procesos, la mejora continua y el liderazgo con especial énfasis en sus afiliados. Esta certificación refleja nuestro compromiso con la excelencia, continuando siempre con el objetivo primordial de escuchar y resolver las inquietudes de nuestros afiliados. Nunca antes la Obra Social mantuvo este nivel de transparencia y seguiremos avanzando en esta dirección con una clara voluntad de crecimiento, señaló José Bericiartua, el interventor en OSDEPIN. La Universidad Tecnológica Nacional, Regional Tierra del Fuego y el Grupo MIRGOR firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de promover las relaciones académicas, científicas y profesionales para realizar actividades de docencia, investigación y difusión de materias de interés común para ambas instituciones. A través de este convenio, los estudiantes de la UTN podrán realizar pasantías en la empresa, en tanto que la UTN pondrá a disposición del Grupo MIRGOR sus laboratorios de neumático, electroneumática, electrónica, PLC, robótica industrial, hidráulica, entre otros, y permitirá el uso de las bibliotecas, aulas y demás espacios para realizar ensayos y tareas de investigación. Telecom anunció un plan de inversiones por 81 millones de pesos para el Partido de San Miguel entre 2019 y 2020. Se utilizarán para el despliegue de mayor infraestructura y potenciar la capacidad de conexión a Internet y datos de su red móvil. El anuncio se materializó mediante un convenio firmado entre Carlos Moltini, el CEO de Telecom, y el intendente del Partido de San Miguel, Jaime Menéndez. Durante el encuentro, Moltini aseguró que en Telecom entendemos la importancia de la conectividad como factor competitivo de las ciudades y las comunidades de todo el país. Es por eso que nos esforzamos en llegar a los municipios con más inversiones en infraestructura, para que los argentinos puedan disfrutar de servicios que están a la altura de los países más avanzados. Comenzó a funcionar el flamante mercado Matva Rofex. Se realizó la primera reunión de directorio en la que se aprobó la nómina de autoridades y comité de trabajo, así como la nueva imagen. Nace un nuevo mercado con 110 años de experiencia, fruto de consensos, diálogos, profesionalismo y colaboración. Decidimos integrarnos para ser mejores. Tenemos un gran desafío por delante. Enfocaremos nuestro crecimiento en la sólida y amplia red de agentes distribuidos por todo el país, indicó Andrés Ponte, el presidente de Matva Rofex. La fusión se concreta luego de dos años de trabajo junto al sector privado y organismos estatales, como la Comisión Nacional de Valores y los Ministerios de Agroindustria y Hacienda. Es un momento histórico, no solo para los mercados, sino también para todos los segmentos de la economía argentina, afirmó Marcos Hermenson, el vicepresidente de la nueva entidad. Son las 15.47 minutos, con una temperatura de 22 grados ocho décimas en la ciudad de Buenos Aires. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero, y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Si la vas a hacer. Remodelá tu cocina, cambia tu auto o emprendé tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Si la vas a hacer. Banco Ciudad. Hacela bien. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar acá en tus manos con el simulador de consumo Edenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino, ¿eh? Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? Hermoso. ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocrédico.coop. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo. En Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años con el objetivo de producir más y mejores combustibles. Acción Energy. Nuestro compromiso es ponerlo mejor siempre. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en Real Estate. Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. RCT. Tenemos mega salones de usos múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT. Demasiados atributos para un solo aviso. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. 15.52 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con esta temperatura primaveral, casi de verano, 22.8 en este agosto porteño. Estamos en precisión en el programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM1220. Esta radio que se escucha y se sigue por Facebook, Twitter o YouTube en Ecomedios AM1220. Y este programa que también se puede seguir en Twitter en arroba precisiones FM. Marcelo, ayer en función de los datos de la encuesta permanente de hogares que elabora el INDEC, los micro datos, varios economistas y analistas hicieron cálculos de cuál es hoy la pobreza y la indigencia en la Argentina. Yo suelo seguir lo de Daniel Steingart, que me parece de lo más serio que hay en cuanto a análisis de número. Y Daniel dice que la pobreza ya es de 35.1% y la indigencia de 7.3%. Esto es una pobreza de casi 9 puntos más alta que en el primer semestre, en el primer trimestre, como quieras ver, de 2018. Y una indigencia que prácticamente subió más de 30%. 1,2 millones a 3,3 millones de personas. Especialmente pega la pobreza en el Gran Buenos Aires. 40% de los que viven en el Gran Buenos Aires están debajo de la línea de pobreza. Y sumado a eso hubo una encuesta o un trabajo también muy interesante de Ismael Bermúdez, que dice que 25%, 24.5% de los trabajadores están debajo de la línea de pobreza. Esto es, tener trabajo bien en la Argentina no te garantiza, no te alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Ese es un dato característico, un dato distintivo de esta época. Digamos, habitualmente se consideraba pobre el que no tenía trabajo y el que tenía trabajo no era pobre. Bueno, esto ha cambiado justamente por la baja de los salarios. Y aparte, ya que hablamos de pobreza, cuando hablamos de cualquier indicador, quizás no todos los oyentes lo tengan presente, porque todo indicador es un promedio. O sea, cuando hablamos de un indicador semestral, como el tema de la pobreza, no significa que la pobreza, el número, por ejemplo, 35%, sea igual el primero de enero y el 30 de junio. Puede ser una tendencia descendente o ascendente. Lamentablemente estamos en una tendencia ascendente. Lo más probable es que ese promedio de 35% esconda, poner un 33% de enero y un 37% de junio. Con lo cual, los datos son más preocupantes incluso que ese número que nos da el promedio. Sí, y uno decía, bueno, a ver, ¿por qué se da esto? Y ahí, situación es muy clara. Tuviste en el último año la devaluación más grande desde la salida de la convertibilidad. La inflación más alta desde 1991 y la caída del salario real más alta desde 2002. Está claro que si vos combinas caída del salario real con inflación y devaluación, te va a dar este crecimiento de la pobreza. Había pasado en 2002. Lo que sucedió aquel año fue que la pobreza se disparó muy rápido al 50%, pero muy rápido bajó. Y ahora, como estás mencionando, Marcelo, estamos en una tendencia creciente, sostenida desde 24, 25, 17, no sé cuál fue el real número con el que asumió Macri, porque los números de 2015 no existen. Pongámosle eso, 25% de pobreza, que era un número más o menos aceptado por los distintos actores, ya estás en 35% y subiendo. Sí, habrá que ver, obviamente no tenemos la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el segundo semestre, que ya estamos transitando, pero obviamente recién empieza el segundo semestre, cuando tengamos todos los números para ver, bueno, si baja la inflación, si los aumentos, aumentos, aparte de otra cosa, cuando hablamos de aumentos de paritarias, en realidad la pobreza abarca una franja de la población a la cual los aumentos de paritarias le tocan muy tangencialmente, porque son trabajadores no registrados, a los cuales obviamente no están registrados, no hay paritarias que les sirvan. Así que, bueno, obviamente no podemos adelantarnos para saber qué es lo que va a pasar en el segundo semestre, pero los números, si llega a haber una mejora, va a ser mínima. Esa es parte del debate por la flexibilización laboral. Hoy hay la flexibilización, de hecho, en un cuarto o más, más de un tercio de los trabajadores, todo aquel que trabaja en negro, de hecho está en lo que se conoce como la flexibilización laboral, no le pagan aporte, no le pagan obra social, no tiene ninguna asistencia. Ese tercio de argentinos que está flexibilizado es el que está abajo de la línea de la pobreza, flexibilización laboral tiene una relación muy directa con la caída de ingresos de los trabajadores. Flexibilización laboral no es simplificar trámites para que una empresa tome o despida empleado. Flexibilización laboral significa abaratar el costo de la mano de obra a costa del trabajador, es decir, percibiendo meros ingresos directos como salario neto o indirecto a través de la obra social y las jubilaciones. Sí, ahora que a ver, bueno, justamente ya que estamos con este tema, esta mañana un desayuno de trabajo, no me queda bien claro que tiene que ver el trabajo con desayuno, pero bueno, salvo para los gastronómicos, ¿no? Pero bueno, no es el caso del precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, con la gente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, con CAME, en el cual justamente se trató el tema de la flexibilidad, no usaron la palabra flexibilización ni flexibilidad, pero hablaban de reforma de la legislación laboral. Según el comunicado de CAME, fue ovacionado Pichetto justamente por los empresarios que reclamaban medidas en ese sentido, pero bueno, habrá que ver más allá de gane quien gane en las próximas elecciones, esto implica el paso por el Congreso, con el cual... No, el gobierno ya anticipó que si es reelecto no pasa por el Congreso, saca la flexibilización por DNU, de hecho está vigente toda la gran desregulación del Estado que hizo hace un año por DNU y que nunca terminó pasando por el Congreso. Bueno, por más allá de los propósitos de un gobierno, hay un orden jurídico, legal que se tiene que respetar, incluso para aquellos que se lo quieran llevar por delante. Así que veremos, es una disputa que llevará bastante tiempo, ya llevó bastante tiempo y seguirá llevando más tiempo todavía. Bueno, en unos minutos sale el IPI, el índice de producción industrial y ahí vamos a saber... El ex EMI, bueno, y hablando de tiempo justamente lo que no nos queda. Sí, ahí que vamos a ver qué pasa. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes ya con el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias puestas sobre la mesa. Ya los precandidatos serán candidatos. Y esperemos que no haya ningún inconveniente con este sistema de recuento que contrató el gobierno y que tiene muchas denuncias por su poca fiabilidad, no solo en Argentina, sino en cada país donde se lo utilizó. Esperemos que esta vez funcione todo bien. Marcelo, hasta el próximo martes, saludamos también a Pilar Wolfert y a Javier Martínez.